¡Hola a todos! Ya sabéis que soy Carmen Mange y soy la fundadora de CurlyMange.com. ¿Qué es Curly Mange? Curly Mange es un espacio creado para las mujeres que lo quieren absolutamente todo, todo, todo. Un espacio para inspiraros, empoderaros, motivaros, ayudaros y educaros para que tengáis la vida que queréis o que simplemente seáis felices. Y como ya sabéis que tengo cursos y programas de coaching, hoy voy a hablar de eso. Pero antes os voy a saludar a todos los que me veis, que es buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Por qué? Porque me veis en todo el continente. Estoy súper feliz porque hace unos días incluso recibí un mensaje de una chica de Alaska que está estudiando español y me escribió diciendo que le encantaba mi canal. Así que muchas gracias. Que es mi Jenny. Muchas gracias Jenny por ese mensaje. Y ahora os voy a anunciar el webinar que voy a hacer esta tarde a las 7 de la tarde en el que os voy a hablar de cómo empezar a hacer vuestro blog. Pasos para empezar a hacer vuestro blog. ¿De acuerdo? Esto es como una ratificación. Es decir, porque esto ya lo publiqué en Facebook, en Twitter, en Instagram, en la página web. ¿De acuerdo? Para que vosotros sepáis que hoy a las 7 había un webinar. Es decir, hay un webinar a las 7 sobre la creación de blog. ¿Vale? Yo tuve un curso que es Crea tu blog en 3 días. Y hoy voy a dar las pautas principales de cómo, primero, escoger la idea para poder hacer el blog. Porque muchas veces tenéis muchas ideas y no sabéis realmente cuál de ellas puede funcionar o cuál de ellas va a ir mejor. Punto 1. Punto 2. Hablaremos de las plataformas en las que podéis crear vuestro blog. ¿Vale? Punto 3. Muchos de vosotros también me decís que hay muchísima información en la web sobre dónde encontrar fotos para subir a vuestro blog. O qué tipo de producto podéis vender en vuestro blog si lo que queréis hacer es un blog que vende. ¿De acuerdo? Entonces, esas tres cosas son las que vamos a hablar en el webinar. Pero sobre todo, la importancia de elegir una buena idea de todas las que tenéis. Entonces, recordar, por eso este es un video muy cortito, que hoy a las 7 de la tarde tenéis un webinar conmigo. ¿De acuerdo? No olvidéis webinar, cómo crear tu blog. De acuerdo, los primeros pasos para crear tu blog en kurlimange.com. En Teco Kurlimange, que es el canal de YouTube que yo tengo. Así que eso es todo. Nos vemos. Recordar a las 7 de la tarde. No me falléis, porque va a ser muy interesante. Y os voy a ayudar a clarificar las ideas, esas que estáis pensando. Yo quiero hacer un blog, quiero escribir un blog, pero es que no sé muy bien cómo hacerlo. Carmen, entonces yo necesito tu ayuda y por eso hoy os lo voy a dar. Así que un besito. Nos vemos por la tarde. Hoy, no olvidéis, a las 7 de la tarde. Hoy, a las 7 de la tarde, nos voy a opinar con Carmen Mangue. ¿De acuerdo? Primeros pasos de cómo crear un blog. Hasta luego. Para las personas que se quieran hasta el final, subiré un PDF con lo que hemos hablado en el vídeo. ¿De acuerdo? Así que no os vayáis. Quedadlas hasta el final y subiremos ese PDF y podréis disfrutar de él. Un besito y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.